Hola que tal a todos y bienvenidos al curso de Inmunología Básica. El tema del día de hoy será Introducción a la Inmunología. No olvides que estás en InmunoAprende, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y seguirnos en Instagram, subimos contenido muy interesante sobre la materia. Comenzamos con la intro. Muy bien, el índice de contenidos del día de hoy será el siguiente. Primero mencionaremos algunos conceptos básicos que nos funcionarán para comprender por completo el video. Luego hablaremos una breve historia de la inmunología, mencionando a personajes importantes como Edward Jenner o Luis Pasteur. Posteriormente hablaremos de las vacunas, los mitos y la importancia que tienen en la sociedad. Luego de esto hablaremos sobre la clasificación de la inmunidad, la cual puede dividirse en innata y adaptativa, humoral y celular o activa y pasiva. Y finalmente hablaremos sobre la respuesta inmune, no sin antes mencionar algunos conceptos importantes y el proceso completo de esta. Empecemos entonces con la introducción. Primero tenemos que saber qué es la inmunología. Bueno, existen diferentes definiciones en internet o en libros, pero la que usaremos el día de hoy será la siguiente. Es la ciencia encargada del estudio de las respuestas inmunitarias y para esto te preguntarás qué es una respuesta inmunitaria. Bueno, es toda aquella respuesta conjunta y coordinada que se desencadena por el sistema inmunitario. Esto es por causa de una inducción de sustancias extrañas a este, que llamaremos antígenos. El sistema inmunitario por su parte es el conjunto de células, sustancias químicas y procesos que funcionan para darnos inmunidad, es decir, protección. Y finalmente tenemos que conocer el concepto de inmunidad, el cual viene del latín inmunis, que significa exento y hace referencia a un estado, como les dije, de protección frente a una enfermedad infecciosa. Ahora comentemos un poquito sobre la historia de la inmunología, remontándonos al año 430 a.C. con Tucídides, el cual decía, en ese tiempo él vivía en Atenas, la cual era azotada por una peste de salmón en la tifi, y él se dio cuenta de que solamente las personas que se habían enfermado y se habían recuperado eran las que podían cuidar a los demás enfermos, porque no se contraerían de la enfermedad por una segunda vez. Luego de esto llegaron los chinos y los turcos en el siglo XV, los cuales practicaban el proceso de variolación, el cual consistía en que usaban las costras secas derivadas de pústulas de la enfermedad de la viruela y hacían que los pacientes las inhalaran o las insertaban en pequeños cortes de la piel, esto para generar inmunidad. Posterior a esto, llegó un personaje sumamente importante, considerado como el padre de la inmunología, Edward Jenner, en 1798, el cual se llegó a preguntar por qué las ordeñadoras de vacas que habían contraído la enfermedad de viruela no se contagiaban de esta enfermedad, y bueno, realizó una serie de observaciones, de investigaciones, y finalmente realizó un experimento en el cual inoculó a un niño con líquido de una pústula de viruela vacuna, y más tarde, esta práctica ya no estaría permitida en la actualidad, pero lo infectó con el virus de la viruela, y este niño resultó no enfermarse. Así descubrió la vacuna contra la viruela. Luego de esto, llega un científico de suma importancia igualmente, llamado Luis Pasteur, el cual indujo por primera vez la inmunidad contra el cólera, inyectando pollos con cepas de virus atenuados, y él fue el primero que acuñó el término de vacuna, que viene de la timbaca, esto en honor a las investigaciones de Edward Jenner en estos animales. Luego de esto, en 1881, el mismo Pasteur vacunó por primera vez a un grupo de ovejas con la bacteria del ántrax, pero esta fue atenuada mediante calor, y luego de esto las expuso a un cultivo virulento de esta bacteria, y estas ovejas resultaron no contagiarse de la enfermedad. Y finalmente, en 1885, Pasteur inoculó al niño Joseph Meister, que fue mordido por un perro nervioso, con una serie de preparaciones de este mismo virus atenuados, y el niño logró sobrevivir. Bueno, y ahora veamos cuál es la importancia de las vacunas. El ejemplo más claro lo podemos ver en estas imágenes. Estas son consecuencias que llegó la enfermedad de la viruela en los tiempos en los que todavía no existía una vacuna para ella. Y en 1977, se observó el último caso conocido de esta enfermedad, que sucedió en Somalia, en África. Podemos ver todas las vidas que se salvaron y todos los desastrosos acontecimientos que se pudieron evitar. Además de esto, otra ventaja que nos traen las vacunas es la generación de inmunidad de rebaño o de manada, la cual funciona al disminuir el número de individuos que pueden albergar un agente infeccioso y diseminarlo, y esto a su vez disminuye igual la probabilidad de que los individuos susceptibles queden infectados también. Y lo podemos ver en este ejemplo. El individuo en rojo es un individuo susceptible. ¿Y quiénes pueden ser esos? Pues las mujeres embarazadas o los individuos inmunodeficientes, los cuales no pueden vacunarse. En este caso, las personas que están a su alrededor sí están vacunadas y por lo tanto no van a contraer alguna enfermedad, y este individuo tampoco va a poder contraerla. En esto consiste la inmunidad de rebaño. Muy bien, y existen diferentes mitos sobre las vacunas, algunos más recientes que otros, y cada vez van surgiendo más. Sin embargo, uno de los más conocidos es aquel que dice que las vacunas pueden provocar autismo. ¿Pero de dónde nace este mito? ¿Por qué comenzó? Bueno, entre 1930 y 1939 se usaba un compuesto llamado timerosal, que es un aditivo a base de mercurio, y este era usado para inhibir el crecimiento bacteriano en algunas preparaciones de vacunas, y se empezó a ver que este podía causar autismo en niños. Para esto, en 1999, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades y la Academia Americana de Pediatría recomendaron la eliminación gradual de este compuesto, provocando así temor en el público, y empezaron a inclinar la cantidad de recién nacidos que eran vacunados contra la hepatitis B. Aunado a esto, en 1998, The Lancet, una muy conocida revista médica, publicó un artículo de Andrew Wakefield, el cual afirmaba que la vacuna contra el SPR, sarampión para otitis rubiola, podía causar trastornos generalizados en el espectro autista en niños. Sin embargo, 10 de los 12 autores originales del artículo retiraron por completo su apoyo de las conclusiones de este estudio. Y en el 2010, la revista se retractó por completo de haber publicado el artículo original, ya que los datos habían sido falsificados. Y entonces, ¿por qué sigue el problema si esto ya pasó, si se demostró que eran falsos los datos? Existen una variedad de razones, y una de las principales es que actualmente existen millones de formas de conseguir información, sea esta correcta o errónea, y por ejemplo en las redes sociales, cadenas de Whatsapp, etc. Entonces, además de esto, existe una falta de educación científica básica en la población general. Por esto siguen estos mitos. Muy bien, los temas que ya hemos tocado hasta ahora son los conceptos básicos, ya vimos una pequeña historia de la inmunología, ya hablamos sobre las vacunas, los mitos y su importancia. Ahora toca hablar sobre la clasificación de la inmunidad, y la dividiremos en este caso en inata y adaptativa, en humoral y celular, y en activa y pasiva. Veamos cómo se diferencian cada una, y cómo ayudan a combatir las enfermedades entre sí. Comencemos con la inata y la adaptativa. Bueno, antes de esto, es importante mencionar cómo se da el proceso de la respuesta inmunitaria, cuáles son los elementos que se necesitan. Como primer punto, mencionaremos a los agentes patógenos. Un agente patógeno es todo aquel organismo capaz de producir una enfermedad, y se dividen en cuatro grupos principalmente, bacterias, virus, hongos y parásitos. Y el proceso mediante el cual inducen a la enfermedad se llama patogenia. Luego de esto necesitamos que la enfermedad, bueno, el agente patógeno se hospede en un microambiente. ¿Y por qué? Porque este agente patógeno puede combatirse de diferente manera dependiendo del órgano donde se encuentre. Y en este caso les pude estos cuatro ejemplos, que son órganos donde la respuesta inmunitaria se va a dar de una manera distinta, no con toda la potencia que normalmente se da, porque al contrario de ayudar, resultaría dañando más a estos órganos. Y son conocidos como órganos inmunoprivilegiados, los cuales son el ojo, el sistema nervioso central, el útero gestante y los testículos. Luego de esto, vamos a tener que se activan las vías inmunitarias, pero antes habrá una barrera, una serie de barreras que los van a proteger, que es la inmunidad innata. Ok, algunos conceptos básicos que necesitamos conocer para entender al 100% todos estos procesos son los siguientes. La especificidad, lo cual se refiere a la capacidad de los anticuerpos y de los receptores para el antígeno de los linfocitos T de reconocer específicamente un solo determinante antigénitico y no otro. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que estas bacterias comparten una serie de receptores o más bien de secuencias moleculares que van a ser reconocidas por la inmunidad innata, las cuales se llaman PAMPs. Sin embargo, estas no van a ser específicas para cada una de estas bacterias. Es, por ejemplo, cuando un equipo de fútbol tiene un tipo de playera. Nuestro sistema inmunitario va a reconocer a todo el equipo completo. Sin embargo, el sistema inmune adaptativo va a reconocer a cada uno de los integrantes por su número de playera. Esa es la diferencia. En este caso, el número de playera se le llamará epítopo, que es un relieve de un virus, por ejemplo, en este caso, que servirá para diferenciarlos específicamente entre sí. Luego tenemos el concepto de memoria inmunitaria, que es la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas del mismo agente patógeno. Por ejemplo, en este caso, este virus causó una infección en este niño, que llamaremos primoinfección. Esta primoinfección tardará en recuperarse unos 7 días más o menos, y después de esto se generarán linfocitos de memoria. Y si existe una reinfección, una segunda infección, este niño la combatirá de una manera más rápida, más fuerte, y se recuperará en menos tiempo, en unos 3-4 días. Finalmente, el concepto de diversidad hace referencia a la variedad de receptores expresados por un tipo de células del sistema inmunológico, y en este caso les puse los receptores que expresan algunas células del sistema inmunitario innato. Las del sistema inmunitario adaptativo son más diversas. La diversidad del innato se limita a la variedad que le da desde el nacimiento, y el adaptativo no. A lo largo de la vida se adapta, como dice su nombre, a los antígenos con los que se une. Ahora sí, entremos de llenos con la inmunidad innata. Esta se define como la primera línea de defensa contra los microorganismos ajenos al cuerpo. Recordemos que microorganismos ajenos al cuerpo es lo mismo que antígenos. Algunos otros nombres con los que lo podemos encontrar son inmunidad natural, inmunidad nativa, inespecífica o congénita. Todas hacen referencia a lo mismo. Y las características que esta va a tener van a ser las siguientes. Su especificidad va a ser frente a estructuras compartidas por una clase de microbios, o sea, las PAMS. PAMS significa patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, va a ser la playera de todo el equipo, no va a ser el número de cada integrante del equipo. La diversidad, que va a ser limitada y se codificará en la línea germinal. No va a poder adaptarse a antígenos que reconozca a lo largo de nuestra vida. La memoria va a ser nula, no va a tener memoria inmunitaria, y la reactividad frente a lo propio va a ser también nula. No va a reaccionar contra células propias. Y bueno, los componentes de las cuales se va a formar son los siguientes. Primero, las barreras físicas, como por ejemplo la piel o las mucosas. En la siguiente diapositiva mencionaremos todas y en cada órgano de nuestro cuerpo. Las barreras químicas, como los péptidos antimicrobianos, los ácidos grasos, fluidos corporales, etcétera, etcétera. Y finalmente, las células y el sistema de complemento, que incluyen las células fagocíticas, las cuales se dividen en dos, los granulocitos y los agranulocitos. En videos próximos vamos a ver las diferencias y las características de cada uno. Ahorita solamente es necesario que sepan que forman parte de la inmunidad innata. Los granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Es importante que sepas desde ahora que los neutrófilos siempre van a ser las primeras células en llegar al lugar de la lesión. Los agranulocitos incluyen los macrófagos, las células dendríticas y las células natural killer, o NK. Los macrófagos vas a encontrarlos con el nombre de monocitos, que es antes de que entrenan el torrente sanguíneo, y en cada órgano van a poder llamarse de otra forma. Ok, ahora veamos los componentes de la inmunidad innata de acuerdo a la región del cuerpo. Por ejemplo, en la piel vamos a encontrar péptidos antimicrobianos, que no son otra cosa que sustancias que van a tener diversas capacidades. Por ejemplo, uno de los péptidos antimicrobianos más famosos incluyen las defensinas, las cuales son de naturaleza cationica. Estas se van a unir a la membrana negativa de la bacteria, van a generar poros y la van a destruir por choque osmótico. Existen muchos otros, pero los mencionaremos en otros videos. Los ácidos grasos, el sudor, las lágrimas, etc. En el intestino delgado tenemos enzimas digestivas, de igual manera péptidos antimicrobianos, las acciones como el flujo de líquido, la competencia de la microbiota es muy importante. Se conoce comúnmente como flora intestinal. Lo correcto es decir microbiota. Y hay otra palabra que puede confundirse, que es el microbioma. Esto hace referencia más al material genético de estas bacterias. Estas bacterias nos van a ayudar a proteger nuestro cuerpo por competencia física. Van a competir contra las bacterias patógenas por el lugar en el intestino, y así van a evitar que nos contagiemos. Bueno, que estas bacterias residan ahí y nos contagien de alguna enfermedad. Posterior a esto, tenemos la acción de expulsión de líquido, y ese es por el recto. Otra acción muy importante que cumple nuestro organismo es en las vías inmunitarias, por medio del barrido de moco, por dos cilios, por la expulsión del moco también a través de la tos, y los macrófagos alveolares. En el estómago vamos a tener un pH bajo, un pH ácido, enzimas digestivas, de nuevo los péptidos antimicrobianos, y el flujo de líquido hacia el intestino. Y finalmente, como les comenté, hay una diferencia muy importante entre microbiota y microbioma, la cual hace referencia a que la microbiota es la población completa de bacterias propias de nuestro cuerpo, y el microbioma hace referencia al material genético de estas bacterias. Y bueno, ahora que ya terminamos de explicar la inmunidad innata, comenzamos con la inmunidad adaptativa. Esta inmunidad es aquella que surge como respuesta a una infección, y bueno, antes de todo, tenemos que saber qué es una infección, y esto se define como una invasión y multiplicación de agentes patógenos en los tejidos del organismo. Esta inmunidad adaptativa va a tener las siguientes características. La especificidad en este caso va a ser frente a un determinante antigénico específico. Recordemos, como les dije con la analogía de un equipo de fútbol, con sus playeras, la inmunidad innata va a reconocer al equipo por su playera, y la adaptativa por su número de playera, o sea, a cada integrante. Recordemos que se conoce como epítopo. La diversidad de sus receptores va a ser amplia, produciendo receptores con recomendación genética, cada vez que detecte un antígeno, que reconozca un antígeno, va a generar receptores contra este antígeno. Su memoria va a ser positiva, si va a tener memoria inmunológica, y la reactividad anteloprópico también va a ser negativa. No va a reaccionar frente a lo propio, pero esto puede ser imperfecto, generando las famosas enfermedades autoinmunes. Y aquí, bueno, recordando el ejemplo, de memoria inmunológica, en una primoinfección va a tardar más nuestro sistema inmune en combatir, y en una segunda infección ya va a tardar menos y a ser más fuerte esta respuesta gracias a la memoria inmunológica. ¿Y cuáles son los componentes que van a conformar esta inmunidad? Van a ser prácticamente los linfocitos. Primero tenemos a los linfocitos B, que van a diferenciarse en células plasmáticas y generar anticuerpos. Hay cinco tipos de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas como componente principal son los anticuerpos. Y son cinco tipos, IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Para esto vamos a hacer un video específico explicando las funciones de cada una. Y los linfocitos T, que se pueden dividir según dos parámetros. Su estadio de activación, que puede ser linfocitos T navy o vírgenes, efectores o de memoria, efectores o de memoria, perdón. Y finalmente en su función, en CD4 o helper, CD8 o citotóxicos, también citolíticos, se les puede decir, y como reguladores o TREG. Muy bien, y continuamos explicando un poquito sobre la memoria inmunológica, cómo se hace este proceso. Y tenemos aquí una gráfica con el eje de las X como semanas y el eje de las Y con títulos de anticuerpos en el suero. Y nos explica que a la llegada de un antígeno X a nuestro cuerpo, los linfocitos B, en este caso vírgenes, esa división de estadios de activación también se aplica para los linfocitos B. En este caso, los linfocitos B vírgenes van a dar una respuesta primaria hacia este antígeno. Van a generar células plasmáticas y estas se van a diferenciar en anticuerpos y van a generar linfocitos B de memoria para una posterior infección, si es que existe. Y bueno, aquí vemos que sí se genera una segunda infección del antígeno X y además se genera una infección del antígeno Y. Esta sería una primoinfección. Y vamos a comparar. En morado tenemos la respuesta que habrá contra el antígeno X y en verde contra el antígeno Y. Como ya ha habido una respuesta anterior hacia el antígeno X, la protección de nuestro sistema inmune, la respuesta va a ser más grande. ¿Por qué? Porque ya hay células de memoria, ya hay linfocitos B de memoria que van a actuar más rápidamente y con más potencia. Sin embargo, contra el antígeno Y, no, es más pequeña esta curva. ¿Por qué? Porque no ha habido una infección antes. Sin embargo, se van a generar células plasmáticas y posterior a estos linfocitos B de memoria que van a aumentar esta curva en próximas infecciones. Y va a ser igual a esta. Ok. Ahora, para terminar, hagamos una pequeña comparación de la inmunidad innata y adaptativa. Del lado de la inmunidad innata, veremos primero que su duración puede llegar de 0 a 12 horas en comparación con la adaptativa que se prolonga hasta días, hasta semanas. Y hablando de los componentes, tenemos que esta se compone de barreras epiteliales, de fagocitos, que ya sean neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, etcétera. Del complemento, del sistema de complemento por parte de la inmunidad umbral, del linfocito CNK, etcétera. Y la inmunidad adaptativa se compone solamente de linfocitos B y linfocitos T. Estos linfocitos B se diferenciarán en células plasmáticas y producirán al final anticuerpos. Y los linfocitos T, que son linfocitos T Navy en un principio, van a reconocer el antígeno por una célula presentadora de antígenos o por una célula infectada, como sea. Más adelante se explicará mejor este proceso, se van a diferenciar y van a convertirse en linfocitos T efectores que pueden ser linfocitos T CD8, CD4 o reguladores. Ok, hasta ahora lo que hemos visto es esto y las clasificaciones de la inmunidad ya pasamos de la innata y la adaptativa, ahora veremos la humoral y celular. Es importante mencionar un poquito de la historia de este tipo de inmunidades. Primero, en 1983, Eli Mechnikov descubrió los fagocitos y el proceso de la fagocitosis, que es prácticamente como la digestión de un antígeno. Él decía que las células más que los componentes del suero, o sea, la inmunidad celular más que la humoral, era la principal efectora de protección en nuestro cuerpo. Sin embargo, en 1290 llegan Emil von Behring y Chivasaburo, los cuales decían lo contrario, que el suero era el principal componente de la inmunidad y los experimentos que realizaron fue que el suero de los animales previamente inmunizados con difteria lo transfirieron hacia animales no inmunizados, transfiriendo a su vez el estado inmune de estos. Pero entonces, ¿cuál es la más importante? Y antes que esto, más bien, ¿qué es la inmunidad celular y qué es la inmunidad humoral? Veamos. Primero, la inmunidad humoral. Esta se define como la inmunidad proporcionada por una fracción de suero sanguíneo que se le va a llamar inmunoglobulina y las moléculas activas de esta inmunoglobulina se llaman anticuerpos, pero por lo general se usan casi como sinónimos. Estos anticuerpos son producidos por células plasmáticas y nos protegen de organismos extracelulares exclusivamente. Los intracelulares no van a poder ser reconocidos por los anticuerpos. Y como les dije existen cinco tipos. La IGD, la IGE, IgG, IgM e IgA. ¿Y por qué se llama humoral? Bueno, como sabemos en la antigüedad a los líquidos corporales les conocía como humores corporales y el suero sanguíneo es un líquido corporal. Y bueno, entonces definamos concretamente qué son los anticuerpos. Estas son moléculas cuya función va a ser reconocer antígenos, neutralizarlos y marcarlos para su eliminación posterior por diferentes mecanismos. Un antígeno para que ya quede más claro es cualquier sustancia ajena al organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Es importante recalcar que puede o no estimularla en caso de que siempre la estimule se le llamará inmunógeno. Entonces a este proceso que hacen los anticuerpos tiene un nombre especial que es opsonización. ¿Y en qué consiste? Bueno, tenemos aquí un antígeno, un virus, una bacteria, etc. Este antígeno va a ser reconocido por un anticuerpo o por una serie de anticuerpos y quieran hacer estos anticuerpos van a opsonizarlo, o sea, van a hacerlo más atractivo hacia otras células de la inmunidad como los linfocitos T o los linfocitos NK y podemos hacer la analogía de que la opsonización es hacer por ejemplo un hot dog simple a un hot dog más apetecible. Es hacerlo más atractivo para que otras células lo vean y lo maten. Bueno, y es necesario hacer una breve explicación sobre las inmunoglobulinas para que en videos posteriores lo comprendas de una manera más sencilla. Definámoslas entonces. Su naturaleza es glucoproteica y están contenidas en una fracción del suelo sanguíneo. Son producidas por las células plasmáticas o células B y la función de estas va a ser proporcionar inmunidad de tipo humoral. La primera inmunoglobulina de la que hablaremos es la IgM. Esta se puede ver en respuestas inmunes primarias a agentes infecciosos. O sea, la primera vez que te contagies o que te infecte una bacteria o un virus va a destacar la IgM. La IgG por su parte va a resaltar en las respuestas inmunes secundarias en una reinfección. En especial la IgG2 está especializada contra la defensa contra bacterias encapsuladas. Y es importante mencionar y no se te tiene que olvidar que la IgG es la única inmunoglobulina que atraviesa la barrera placentaria y es la que protege al recién nacido. La IgA por su parte es el principal anticuerpo en las secreciones corporales como la saliva, las lágrimas, el calostro, las secreciones respiratorias, etc. Protege todas estas superficies epiteliales. La IgG nos protege contra parásitos y se ve muy destacada su participación en la respuesta de las reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque tiene afinidad a los mastocitos y vasófilos que tienen gránulos de histamina que nos dan todos estos síntomas. La IgG por su parte no tiene función conocida aún contra patógenos pero tiene un papel esencial en la diferenciación de linfocitos. Ok, ahora toca hablar sobre la inmunidad celular. Esta se define como aquella mediada por células. Es fácil recordarlo por su nombre. Celular, células. Y se dirige contra microbios bueno, no exclusivamente pero sí en su mayoría intracelulares. Y esta es protagonizada por las siguientes células. Los linfocitos T y B, las células presentadoras de antígenos, las citocinas y las células efectoras que pueden incluir algunas de las anteriores. Primero hablemos sobre las poblaciones linfocitarias, o sea, los linfocitos T y los linfocitos B. Como ya habíamos mencionado, los linfocitos B son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Primero, obviamente, se diferencian a células plasmáticas y luego producen anticuerpos. Estos van a reconocer antígenos solubles extracelulares. Aquí es importante recordar, los linfocitos B forman parte de la inmunidad celular, los anticuerpos forman parte de la inmunidad normal. No te confundas. Los linfocitos T, a diferencia de los linfocitos B, van a reconocer péptidos, perdón, derivados de proteínas extrañas que están unidas a proteínas propias llamadas moléculas del MHC. O sea, estos linfocitos no pueden reconocer directamente a un antígeno. Necesitan que otra célula del cuerpo infectada o una célula presentadora de antígeno llegue y se lo presente por medio del MHC. En otros videos veremos más a fondo qué es este MHC que es de suma importancia saberlo. Entonces, constan en poblaciones con funciones diferentes. Recordemos que está la división por su estadio de diferenciación y la división por sus funciones. Y en este caso van a ser la siguiente. Luego de que la célula dendrítica o una célula infectada lo presenta los antígenos al linfocito T, se va a diferenciar en diferentes tipos de células. En este caso vamos a ver primero al linfocito T cooperador, también llamado CD4. Y este actúa en respuesta a un estímulo antigénico y genera citocinas, secretas citocinas que lo que van a hacer es estimular la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T y además van a activar a otras células. Son como las que coordinan toda la respuesta inmunitaria. Estas células que activan incluyen los linfocitos B, los macrófagos y muchos otros leucocitos. Luego, las células LT citotóxicos, los linfocitos LT citotóxicos, también conocidos como CD8 o CTL, van a matar a las células que producen antígenos extraños, como por ejemplo las células infectadas por virus y otros microbios intracelulares. O sea, a diferencia de los linfocitos T cooperadores que son más pasivos que solamente coordinan una respuesta, los linfocitos T citotóxicos van a ser directos y van a matar a las células. No van a deshacerse sola del antígeno, sino de toda la célula, por si las dudas van a decir. Y finalmente, los linfocitos T reguladores van a inhibir la respuesta inmunitaria. Es fácil recordar su nombre. Van a regular para evitar que esta respuesta se exceda y al contrario de ayudarnos, nos afecte. Es importante mencionar, aquí se los puse como nota, que se pueden distinguir diferentes clases de linfocitos, ya les dije CD8, CD4, TREG, en función de la expresión de proteínas en su superficie y se les va a denominar como ya vieron con las letras CD y un número. Y el MHC, para que lo comprendan desde ahorita, significa complejo mayor de histocompatibilidad y esto es por sus siglas compatibilidad y esto es por sus siglas en inglés. Más adelante explicaremos más a fondo de qué trata este MHC. Continuando con la inmunidad celular, hablaremos ahora de las células presentadoras de antígenos. Estas incluyen a los linfocitos B, a los macrófagos y a las células dendríticas y las más especializadas son las células dendríticas y como su nombre lo dice, estas se encargan de atrapar a los antígenos microbianos, los van a transportar hacia órganos linfáticos y los van a presentar a los linfocitos T o linfocitos B vírgenes para desencadenar las respuestas inmunitarias. Finalmente, las células efectoras se llaman así porque intervienen en los efectos finales obtenidos de la respuesta inmunitaria y estos pueden incluir células de las que ya hablamos anteriormente como los linfocitos T activados, los fagocitos mononucleares y otros leucocitos y actúan en diferentes modalidades, diferentes funciones. Más adelante veremos cómo se da esta respuesta y bueno, para entender mejor vamos a ver cómo actúa esta respuesta en la inmunidad adaptativa, cómo destacan cada una de estas células y lo primero que tenemos es lo siguiente, va a haber un reconocimiento del antígeno por las células presentadoras de antígenos, estas las van a tomar, van a ir a los órganos linfáticos y las van a presentar a los linfocitos T, en este caso, vírgenes y también los linfocitos B van a reconocer directamente al propio antígeno, no necesitan de las células presentadoras de antígenos. Luego de esto va a haber una expansión clonal, en un momento les digo la definición de expansión clonal que prácticamente es que este linfocito T se especializa y va a crear más linfocitos T como ese mismo para combatir a este antígeno. Luego de esto se van a diferenciar las células B por su parte en células plasmáticas y van a producir anticuerpos y los linfocitos T van a ir de linfocitos T Navy a linfocitos T efectores que pueden ser CD4, CD8 o T reguladores. Luego de la activación se va a hacer la eliminación del antígeno por el proceso de, por ejemplo, opsonización o en los CD8 del isis celular. Luego la contención o también conocida como homeostasis que es la apoptosis de las células que ya fueron infectadas en este caso por los CD8. Estos son los que realizan la apoptosis de las células y finalmente se da un proceso de memoria inmunológica en la cual las células de memoria sobreviviente se van a quedar ahí guardadas para una posible reinfección del próximo antígeno y poder combatirlo con mayor fuerza. Ok, ahora hablemos sobre las funciones de cada célula linfocitaria para que quede esto un poquito más claro. Tenemos aquí a los linfocitos B primero y luego a los linfocitos T reguladores tenemos dos parámetros el reconocimiento del antígeno y las funciones que va a efectuar. Los linfocitos T van a reconocer al antígeno directamente no necesitan de una célula presentadora de antígenos o reconocer células infectadas y las acciones que van a hacer como ya se les dijo antes son la opsonización consiste en neutralizar al microbio la fagocitarlo y van a activar las vías del complemento este es un tema también aparte que necesitará otro vídeo completo para una mejor comprensión los linfocitos T reguladores no van a tener relación con reconocer un antígeno ellos no van a actuar de esa forma sino van a lo que van a hacer ellos va a ser suprimir a otros linfocitos para que no excedan de su respuesta inmune como por ejemplo los CD8 que hacen lisis celular y para que no se sobrepasen y hagan lisis en nuestras células que no están infectadas y puedan provocar problemas en nuestro organismo los linfocitos TCTL o también conocidos como citotóxicos o CD8 lo que van a hacer va a ser lo siguiente en cuestión de reconocimiento al antígeno va a ser necesaria una célula presentadora de antígenos o una célula infectada para que los linfocitos TCD8 la reconozcan este antígeno y las funciones que van a infectar son literalmente la muerte de la célula infectada este linfocito TCD8 no tiene piedad y por su parte los linfocitos T helper TH o CD4 en cuestión de reconocimiento del antígeno va a ser lo mismo necesitan la presentación por una célula presentadora de antígenos o una célula infectada y lo que van a hacer es la secreción de citocinas ¿para qué? para activar macrófagos para activar las vías de inflamación y para activar y proliferar más linfocitos T y más linfocitos B y bueno ahora para finalizar hagamos una comparación de la inmunidad humoral y celular la humoral en cuestión del microorganismo cuáles van a ser los que va a combatir son exclusivamente extracelulares la celular por su parte puede detectar organismos intracelulares ya sea que hayan sido fagocitados por un macrófago o que estén infectando una célula como por ejemplo los virus los linfocitos que van a actuar son los linfocitos B en la parte humoral y en la parte celular los linfocitos T cooperadores y los linfocitos T citotóxicos su mecanismo efector en la cuestión humoral va a ser la secreción de antígenos y su unión y opsonización del microbio y en la cuestión celular van a reconocer al antígeno por medio de otra célula como ya les dije y van a hacer los procesos de cada célula los CD4 van a secretar citocinas y van a coordinar toda la respuesta inmune y los CD8 van a matar directamente a esa célula infectada ya bueno ya finalmente aquí están las funciones bloqueo de la infección por parte de la inmunidad humoral y eliminación de microbios extracelulares exclusivamente y la inmunidad celular activa los macrófagos por medio de citocinas para que estos ya maten al microbio es más como la líder y dice que hacer a cada uno en cuestión de los linfocitos T CD4 en cuestión de los linfocitos T CD8 van a matar directamente a las células estos no se andan con rollos y las matan y es importante recordar y aclarar que los linfocitos B no forman parte de la respuesta humoral sino celular ¿por qué? porque los linfocitos B son células no son parte de los humores pero lo que sí forma parte de la inmunidad humoral son los anticuerpos que éste produce entonces ¿tiene relación con la inmunidad humoral? sí pero no forma parte de ésta sino los anticuerpos ok ya acabamos con esta clasificación humoral y celular vamos con la última que es la activa y pasiva esto es un poquito más simple y más fácil de comprender comenzando con la inmunidad activa ésta consiste en la producción de anticuerpos contra un antígeno o patófígeno específico después de la exposición a éste es necesario que haya una exposición en este caso podemos ver que llega un microbio un antígeno a nuestro cuerpo y nosotros tenemos que combatirlo nosotros tenemos que crear nuestras propias defensas para que luego días o semanas después exista una reinfección y nuestro cuerpo se pueda recuperar haya adquirido una inmunidad ¿es específica? sí y tiene memoria también esta inmunidad la ventaja o las características es que su protección es renovable es prolongada puede llegar hasta años y décadas y tiene una memoria inmunológica a diferencia de esta inmunidad la inmunidad pasiva se refiere a la transferencia de inmunidad humoral activa en forma de anticuerpos listos para usar de un individuo a otro o sea usamos los anticuerpos de otra persona que ya combatió esa enfermedad para nosotros mismos en este caso tenemos aquí el suero con anticuerpos procedentes de sujetos ya inmunes se le administra a un sujeto que no ha sido infectado pero que quizá tenga la posibilidad de llegar a infectarse para como digamos para prevenir y cuando llegue la infección a este sujeto va a combatirla y se va a recuperar ¿por qué? porque ya tiene una inmunidad y aquí su especificidad va a ser positiva sí porque se le inyectan anticuerpos específicos de una enfermedad pero la memoria va a ser negativa o sea no va a tener memoria ¿por qué? porque nuestro cuerpo no generó esos anticuerpos sino que los obtuvo de otra persona y las características que la van a diferenciar son que es una solución rápida es breve pero es limitada o sea no podemos tenerla de por vida entonces las células que producen los anticuerpos no se están transfiriendo o sea lo único que vamos a transferir es la inmunidad humoral los anticuerpos finalmente los usos que le podemos dar a este tipo de inmunidad pasiva son los tratamientos para inmunodeficiencias por ejemplo las personas que no pueden producir sus propios anticuerpos las obtienen de otras personas los antídotos contra venenos por ejemplo picaduras de serpientes picaduras de arañas y la protección contra el feto esto es más fisiológico ¿por qué? porque el feto no puede producir sus propias defensas entonces la madre es la que le pasa a través de que este inmunoglobulina inmunoglobulina G no lo olvides ok finalmente vamos a ver cómo sucede este proceso de la respuesta inmune antes de esto tenemos que mencionar más conceptos importantes un antígeno bueno esto ya lo saben ya lo saben a través de este video es cualquier sustancia ajena al organismo que pueda o no provocar una respuesta inmune un anticuerpo son las moléculas que reconocen neutralizan y marcan a los antígenos proceso llamado opsonización un inmunógeno esto si es nuevo pero ya se los había mencionado es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmunitaria o sea es un antígeno que siempre va a producir una respuesta inmunitaria específica y va a reaccionar con las moléculas generadas durante esta respuesta la opsonización ya vimos este proceso que es este el proceso mediante el cual los microbios son recubiertos de unas sustancias llamadas opsoninas esas pueden ser moléculas o fragmentos de moléculas de diversas procedencias por ejemplo los anticuerpos y esto va a ser para un mejor reconocimiento y posterior de gestión por los fagocitos es hacer a una célula que está simple la hacemos más atractiva hacia otras células del sistema inmune la sensibilización es una situación en la cual un reiterado aporte de un determinado antígeno va a inducir a una creación de anticuerpos específicos contra una respuesta inmune celular y estos van a ser capaces de generar manifestaciones clínicas esto se ve mucho en las alergias por ejemplo y bueno aquí les puse una abejita porque existe una situación en la que podrías ser picado por una abeja por primera vez y no generar una respuesta inflamatoria ante esto pero esto porque se da una prima infección y aún no hay anticuerpos específicos para esta respuesta entonces tu cuerpo no sabe qué hacer sin embargo luego de la primera infección se van a generar anticuerpos específicos y cuando te vuelva a picar una segunda abeja la respuesta va a ser más fuerte más dañina quizás que puede hasta ser exagerada y dañarte más que el propio antígeno de la abeja los determinantes o epítopos recordemos que hicimos la comparación de que son como los números de una playera de fútbol son relieves de superficie tridimensionales de una molécula de un antígeno estos encajan con precisión en los anticuerpos o sea son las partes de los antígenos que se unen a los anticuerpos y paralelo a esto las partes de los anticuerpos que se unen al antígeno se les llama parátupo la expansión clonal ya la escuchaste en unas diapositivas anteriores es el aumento de la cantidad de células que expresan receptores idénticos que van a combatir contra la misma célula o bueno el mismo antígeno y por lo tanto pertenecen a un clon literalmente es un clon de una célula aquí vemos el ejemplo un linfocito un linfocito CD4 reconoce a un antígeno por una célula dendrítica y va a expandirse clonalmente generando más linfocitos TCD4 como este para combatir a este antígeno en específico y finalmente la tolerancia es aquella incapacidad para producir una respuesta específica frente a un antígeno y bueno los antígenos que inducen este estado de tolerancia son tolerógenos tenemos que evitar que exista una respuesta ¿por qué? porque no la queremos puede ser dañina o simplemente esos antígenos que entran en nuestro cuerpo no son malos no requieren una defensa y bueno ya para finalizar este video veremos por completo como se da toda esta respuesta inmunitaria lo primero que tenemos es la acción de la inmunidad innata y aquí tenemos número uno va a llegar un agente patógeno va a entrar a algún microambiente y aquí está desde el ambiente exterior tenemos a este agente patógeno y ahora antes de que entre a este microambiente tenemos una serie de barreras que van a ser las barreras físicas y las barreras químicas que ya se comentaron antes la piel las mucosas etcétera las barreras químicas los peptidos antimicrobianos fluidos corporales y muchos otros luego de esto si llegan a entrar a este microambiente va a haber otras células que tienen la misión de actuar de manera general contra cualquier infección estas van a ser las células de la inmunidad innata y el sistema de complemento y las acciones que van a efectuar son las siguientes primero la inflamación que consiste en el reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas o desde el sistema de complemento desde la sangre van a acumularse en los tejidos que están infectados y van a activarse para destruir a los microbios y las células que van a tener su acción aquí son las células fagocíticas que ya las vimos los neutrófilos los sinófilos y los agranulocitos por su parte que son los macrófagos las CD y las NK y la otra acción que van a hacer la respuesta innata las células de la inmunidad innata va a ser la defensa antibírica por medio de los linfocitos natural killer los NK finalmente una vez que esta respuesta no funcionó o el antígeno la bacteria fue demasiado fuerte que logró pasarla tenemos la acción de la respuesta adaptativa y aquí vemos un antígeno una bacteria que logró resistirse a la inmunidad innata pero aquí tenemos otros procesos que van a combatir contra ese antígeno y son tres respuestas principalmente primero la acción de los anticuerpos los cuales se van a unir a los microorganismos extracelulares exclusivamente no se les olviden van a bloquear su capacidad para infectar y van a favorecer su fagocitosis recordemos el proceso de obsonización la fagocitosis va a ser la segunda respuesta adaptativa que va a efectuar nuestro sistema inmune la cual va a consistir en la ingestión y posterior destrucción de estos microorganismos patógenos por medio de células especializadas fagocitos que ya vimos aquí y la muerte celular va a ser la última acción que va a tomar nuestro sistema inmune que consiste literalmente en la destrucción de las células infectadas por microbios que son inalcanzables o inaccesibles por los anticuerpos ¿por qué? porque estos solamente reconocen organismos extracelulares y esta es hecha por los linfocitos T citotóxicos citolíticos o CD8 como tú le gustes llamar y bien amigos este fue todo el video de hoy gracias por verlo si te gustó dale like suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales subimos contenido muy interesante todos los días sobre la materia espero espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video muchas gracias y nos vemos en el próximo video